¿Qué hizo Melisa cuando Jalil se negó a besar a Melisa? Hola, valiosos seguidores del canal de análisis de revistas. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal antes de ver el vídeo. Buen visionado a todos por adelantado. ¿Qué hizo Melisa cuando Jalil se negó a besar a Melisa? Estamos aquí con los acontecimientos de última hora relacionados con Jalil Ibrahim Jehan y Zlatur Koglu. Desacuerdo entre Jalil Ibrahim Jehan y Melisa Donjel. ¿Qué vivió Jalil Ibrahim Jehan con Melisa Donjel en el set de la serie de televisión Zombielet, a la que se unió en el último momento? Aquí están todos los detalles de aquella pelea que conmocionó a todos. Mira nuestro vídeo hasta el final para conocer los detalles de la noticia. No olvides darle me gusta, compartir y comentar nuestro vídeo. Estamos aquí para usted. Nuestro objetivo es brindarle las noticias más actualizadas lo antes posible. Verás que ponemos mucho esfuerzo en este proceso. Por favor no nos dejes solos en este proceso. Estamos agradecidos de que seas parte de esta familia que crece cada día. Gracias por todo su apoyo de antemano. Te amamos. Entremos en los detalles de la noticia. ¿Qué hizo Melisa cuando Jalil se negó a besar a Melisa? Estamos aquí con los acontecimientos de última hora relacionados con Jalil Ibrahim Jehan y Slater Koglu. Desacuerdo entre Jalil Ibrahim Jehan y Melisa Donjel. ¿Qué vivió Jalil Ibrahim Jehan con Melisa Donjel en el set de la serie de televisión Zombielet, a la que se unió en el último momento? Aquí están todos los detalles de aquella pelea que conmocionó a todos. La película The Last Ticket se prepara para ser una de las producciones más ambiciosas. Se reveló que Jalil Ibrahim Jehan, quien interpretará a un actor de teatro en la película, participará en escenas muy valientes en esta película. Jalil Ibrahim Jehan interpretará a un personaje muy extremo en esta película. Jalil Ibrahim Jehan, que anteriormente tenía reglas estrictas sobre los besos, eliminó esta regla en la serie de televisión Kigli Zepeti. Parece que Jalil Ibrahim eliminará la regla de hacer el amor después de la regla del beso de Jehan. Se dice que Jalil Ibrahim Jehan eliminará esta regla con Melisa Donjel. Según la información que he recibido, en esta película hay escenas muy cercanas entre Melisa Donjel y Jalil Ibrahim Jehan. Es posible que experimentes una pequeña sorpresa al ver a Jalil Ibrahim Jehan en estas escenas. Estamos aquí con los acontecimientos de última hora relacionados con Jalil Ibrahim Jehan y Slatur Koglu. Esta vez está en el orden del día una disputa entre Jalil Ibrahim Jehan y Melisa Donjel. La tensión que vivió con Melisa Donjel en el rodaje de la película Zombielet, en la que Jalil Ibrahim Jehan se unió al reparto en el último minuto, llamó la atención de todos. Aquí están todos los detalles de aquella pelea que conmocionó a todos. Estamos aquí con los acontecimientos de última hora relacionados con Jalil Ibrahim Jehan y Slatur Koglu. Esta vez está en el orden del día una disputa entre Jalil Ibrahim Jehan y Melisa Donjel. La tensión que vivió con Melisa Donjel en el rodaje de la película Zombielet, en la que Jalil Ibrahim Jehan se unió al reparto en el último minuto, llamó la atención de todos. Aquí están todos los detalles de aquella pelea que conmocionó a todos. La película Last Ticket se prepara para ser una de las producciones ambiciosas. Jalil Ibrahim Jehan, que en la película interpretará a un actor de teatro, participará en escenas muy valientes de este proyecto. Jalil Ibrahim Jehan, que anteriormente tenía reglas estrictas sobre los besos, eliminó esta regla en la serie de televisión Kigli Zepeti. Ahora se dice que también eliminará la regla de hacer el amor. En esta película hay escenas muy cercanas entre Jalil Ibrahim Jehan y Melisa Donjel, lo que despierta una gran curiosidad entre el equipo de rodaje. Jalil Ibrahim Jehan era conocido por su distanciamiento de las escenas de besos y relaciones sexuales desde el comienzo de su carrera. Esta regla surge de las preferencias personales de Jalil Ibrahim Jehan, y él tenía una actitud muy decidida sobre este tema. Sin embargo, el hecho de que relajara esta regla en la serie de televisión Kigli Zepeti despertó gran sorpresa y curiosidad entre sus fans. Ahora hay rumores de que esta regla será eliminada por completo en la película The Last Ticket. Las escenas íntimas entre Jalil Ibrahim Jehan y Melisa Donjel en la película Zombieled se convirtieron en un motivo de gran curiosidad entre el equipo de rodaje. Según la información que recibimos, se esperaba que Jalil Ibrahim Jehan besara a Melisa Donjel en estas escenas. Sin embargo, Jalil Ibrahim Jehan se negó a besar a Melisa Donjel en esta escena. Esta situación generó gran sorpresa entre el equipo de rodaje y los actores. El rechazo de Jalil Ibrahim Jehan a la escena del beso provocó la reacción de Melisa Donjel. Melisa Donjel consideró esta situación problemática desde el punto de vista profesional, y expresó su malestar en el entorno del set. Se supo que Melisa Donjel se mostró bastante reactiva sobre este tema, y tuvo una seria discusión con Jalil Ibrahim Jehan sobre este tema. Se afirma que Melisa Donjel transmitió esta situación al equipo de producción, y solicitó que se encontrara una solución a este tema. Esta tensión entre Jalil Ibrahim Jehan, y Melisa Donjel también se sintió en el set. La tensión entre ambos actores afectó también a otros trabajadores del plató. El equipo de producción está haciendo esfuerzos para solucionar esta situación e intentar resolver el conflicto entre los dos actores. El equipo de plató está intentando tomar las precauciones necesarias para evitar que este tipo de problemas afecten negativamente a la atmósfera general de la película. Se afirma que Melisa Donjel transmitió esta situación al equipo de producción, y solicitó que se encontrara una solución a este tema. Esta tensión entre Jalil Ibrahim Jehan, y Melisa Donjel también se sintió en el set. La tensión entre ambos actores afectó también a otros trabajadores del plató. El equipo de producción está haciendo esfuerzos para solucionar esta situación e intentar resolver el conflicto entre los dos actores. El equipo de plató está intentando tomar las precauciones necesarias para evitar que este tipo de problemas afecten negativamente a la atmósfera general de la película. Jalil Ibrahim Jehan afirmó que tomó esta decisión de acuerdo con sus principios personales. Jalil Ibrahim Jehan declaró que actuó dentro del profesionalismo que requiere la actuación, pero quería proteger sus límites personales en algunas escenas. Esta situación también causó polémica entre los fans de Jalil Ibrahim Jehan. Mientras algunos fanáticos apoyaron la decisión del jugador, otros lo criticaron por su profesionalismo. Entonces, ¿qué opinas sobre esto? Tus opiniones iluminan nuestro camino. Estamos aquí para ti. Nuestro objetivo es ofrecerle las noticias más precisas y actualizadas lo antes posible. Continúe siguiéndonos para seguir las novedades momento a momento. Gracias por tomarse el tiempo de mirar hasta aquí. Gracias por invitarnos, te lo agradecemos. Asegúrese de hacernos saber sus opiniones. Leemos atentamente y tomamos en consideración sus opiniones. Os queremos, nos vemos con nuevas novedades. Te agradecemos por ver nuestro video pacientemente hasta aquí. Estamos esperando tus comentarios. Estamos esperando tus comentarios. Entonces, ¿qué piensa usted acerca de estas cosas? Por favor, comparte tus opiniones con nosotros. Sus opiniones iluminan nuestro camino.